DJ Chorri, el preferido de la raza Estamos sin ropa en la cama, jugando con fuego Haciendo cosas prohibidas, me muerden los labios Y abrazo a mi pecho, nadie nos mira Estamos ardiendo de loca pasión Cuando te me acercas, se me sale el corazón Si llegan a enterarse, diles que somos dos buenos amantes Y al igual que yo, tú estabas buscando en la calle Lo que en casa no pueden darte Si llegan a enterarse, yo les diré que esto es punto y aparte Que nuestros cuerpos cayeron al fondo de un vicio Y no quieren recuperarse Si llegan a enterarse, dicen que somos infieles Que les valga madre Si, la verdad si me duele Sé que ya no volvíes a verme No, no quería perderte Pero no está en mis manos para mi mala suerte Sé que ya no serás mía Sé que alguien llegó a tu vida Y que le das tus caricias Y le entregas los besos Que me pertenecían Vacío Mi corazón se está muriendo de frío Y me preguntan por qué me abandonaste Que ya no lo amas Como se lo digo Vacío Así me dejo después de tanto amarte Con la tristeza y lágrimas en mis ojos Esta pesadilla quiero despertar Vacío Me queda claro que jugaste conmigo Me dices que te vas ¿Qué vas a olvidar? Todo lo que vivimos tú y yo ¿Y qué vas a enterrar? Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Que no podras borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te vas a recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues Pa' cuando llegues a tu cama Abrazara la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí De repente Te cruzaste en mi camino Y prohibido Estaba tu corazón Ocupabas Un lugar en otro sitio Inalcanzable Para mí era tu amor Pero el riesgo Estaba dispuesto a hacerlo Sin importar el peligro De morir en el intento El sueño que tuve Hoy se ha realizado Porque lo imposible Lo hice pa' un lado Y aunque sea escondidas Te miro Y nos abrazamos Y en solo Segundos Del mundo Nos vamos Y los dos Volamos Nos amamos Pero es tu amor Ya vele mi primo Y por siquiera Dios que nada Compadrito Definitivamente estamos en otro canal Lo que para mí está bien Ahora tú lo ves Ahora tú lo ves mal Qué casual Que ya no tienes ganas De tomar mi mano En la calle Al caminar Y ni siquiera Y ni siquiera Y ni siquiera Por quedar bien Tú me quieres besar Ya no te interesa Estar conmigo De verano Tienes que decirlo No me No me Fíjate Como me miras Todos tus te quiero Suenan fríos Ya no te lo creo Que sientan lo mismo Ya no se te andó Con viernes juntos Te das importancia Otros asuntos No estoy dentro De tus prioridades Ya no estoy para Medias verdades Para qué fingirlo No tienes que decirlo Se acabó Lo bonito Con noches Y un compadito DJ Charly Y un compadre Ya lo volviste a hacer Es la tercera vez Ya me empujaste al barrio Y jamás intentaré Mi alma ya está drenada Ya no siento emociones Mi corazón ya está entumido Y tú no te compones No lo voy a negar Mi mundo está al revés Ha sido mi costumbre En tus brazos caer Tengo que superarte De eso no tengo duda Voy a ganar Voy a ganar esta batalla Yo vuelo a la victoria Ya no te quiero Querer Porque me duele Y me lastima Dar sin nada Recibí Yo sé que no te importa Y nada De lo que quiero decir Hasta un ciego puede ver Que estoy perdiendo el tiempo Andando tras de ti Yo sé que mentí Cuando juré Que jamás iba a regresar contigo Me mordí la lengua Es pura falsedad Sé que te está pasando Lo mismo No quieres dar El primer paso Aceptar que mentiste Al decir Adiós O fuimos unos mentirosos Decir adiós Y eso no era verdad Quiero volver Contigo otra vez No hay que dejar Que no separe Este maldito orgullo Quiero escuchar Que digas que sí Vas a volver Vamos a olvidar Las cosas del ayer Y ser feliz Ay, compadrito Y pura fera de alquilaga Mi primo Cada vez que veo Salir el sol Como Nada más puedo Pensar en ti Mi amor La distancia No es razón Para dejar La esperanza De algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú Solo tú Que conoces Mi forma De sentir Mi forma De reír Hasta mi forma De llorar Solo tú Sabes A dónde Sigo Solo tú Sabes A dónde Quién Tocándote Más Tocándote Más No Tocándote Tocándote Más 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 Sigo Basta, te llaman, me buscas, me besas y luego te marchas Sin decirme nada que somos, solo te retractas Sin decir palabras Cuando temas y vienes de nuevo, que quieres, me tienes Mas no puedo negarme a tus besos, tu cuerpo me enloquece Cuando besas mis labios, todo mi mundo se estremece Sin pensar yo te amo a pesar y que no me perteneces Basta De sentirte la dueña de mi corazón Ya basta Para ti un día soy todo, pero para el otro soy nada Cuando te sientes sola, tan solo soy el que recorre tu cama Basta No te importa fingir que mi amor para ti vale a nada Eres tú la que me hace sufrir pensando que me amas No me queda de otra que amarte y seguir esta falsa Ay corazón Basta de hacerme sentir Que no soy lo tuyo chiquita Con tan solo mirarte Con tan solo soñarte soy feliz Aunque no me conoces Y me haces en tu mundo Yo a ti sí Me da terror hablarte Por miedo que me rechaces Es que no encuentro como decir que me has robado el corazón Me derrucí a tus pies desde la primera vez De mí no dejo de pensarte Es que no como y duermo Solo pienso en abrazarte Daría mi vida entera O lo que fuera por besarte Me derrucí a tus pies Es que esa mirada tuya Me derrites y me des Me vuelvo un obsesivo Por querer Reprobar tu miel Y sigo aquí de eterno Imaginándome en tu piel Me tienes fascinado Por eso estoy aquí de eterno Que rápido para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti No porque hayan nacido pobre Allá tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían que no iba a durar Y la relación que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó De nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas Lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos Siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Ya me acostumbré a ser tú por mientras Mientras nadie se dé cuenta Utilízame las veces que te quiera Yo soy ya lo sé La misma promesa Que vas a dejar tu otra relación Pero a este tonto corazón Cómo le gusta que le mientas Cuento las horas para que me mires De día o de noche Ya estoy disponible Cuando tienes ganas Y te sobra el tiempo Me mandas mensaje Y ahorita no te voy Todos mis besos Sé que han sido en vano Que ríes de mí Si te digo te amo Ves el reloj Y me dices que ya es tarde Apenas te vas Y comienzo a extrañarte No me queda de otra que esperar A que vuelvas a llamarme Y hay corazón Y pura Que era de opinar a mi primo Tampoco no mi primo He intentado casi todo Para convencerte Música 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 Tras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Música Música Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Música Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conciencia Y te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más va a perder si te llevas del todo mi fe Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón Nadie tendrá que saberlo Siempre habrá que esconderlo Todo quedará en silencio Nunca lo pondremos en riesgo El secreto guardaremos los dos Por el convenio de seguir este amor Nuestro secreto Nuestro secreto será que no se enteren mi amor Que soy de ti nada más Y que tu cuerpo es mi hogar Que nos comemos a besos en la oscuridad Nuestro secreto será que no se enteren mi amor Lo que hacemos los dos Encendido de pasión Cuando prendemos la luna para más discrecio Nuestro secreto será No puedo ser tu amante Ni puedo ser tu amigo No puedo ser lo que quieras No puedo ser contigo Sé que en las madrugadas Hicieras mi llamada Y yo siento igual Pero no debe ser Yo puedo ser tu amante Y hacer cosas contigo En mi subconsciente La imagen de un amigo Está siempre presente Y no sé cómo hacerle Pero con tu mirada Es muy fácil pecar Es muy fácil pecar Si tu cama está vacía Aunque esté ocupada Por otra persona Lastima que esto no fueron Nuestros tiempos Ya no podemos jugar Para que nos vamos a amar Ya no podemos jugar Ya no podemos jugar Es obvio Es obvio lo que me está pasando Mi mente Mi mente no lo está procesando Es raro Es raro Pero a la vez bonito Lo sé que es infinito Lo que siento por ti No creas que estoy imaginando No creas que estoy imaginando Tampoco estoy experimentando Mis ansias Lo siento diferente Pues con tan solo ver Y haz de mi existir No, no creas Que es capricho y no grito Porque sé que naciste para mí Por ti Por ti yo doy el cierre Y tú para mí eres el mí Porque aunque no lo creas He tenido experiencias Pero jamás han sido así Por ti yo doy el cierre Y tú para mí eres el mí Espero la respuesta No sé si sea perfecta Espero la mejor de ti Te entrego lo mejor de mí Ya me lo comparé ¡Una! ¡Quiera mi opinada, mi primo! ¡Gracias! No decides hoy te bajas Tus maletas listas ya Te despides ya de mí Con muro en la garganta Sonreír Pues se va mi corazón, mi alma entera en este adiós Por no atrever a confesarte Y no demostrarte que al marcharte sufro yo Y si me hubiera atrevido A ser un lado mi orgullo, decirte que te amo y me aterra Pensar que mañana despertar No tendré a quien amar y no lo podré vivir sin ti Recordando que en un tiempo fui feliz Tú serás lo más grande que he tenido en esta vida Y hoy me dejas y te vas de mí Ya ven el compadito Y por qué le he alucinado a mi primo Ya chiquitito A decir verdad Te amo A decir verdad Sin ti me muero A tu lado siento que no pasa el tiempo Pues no hay reloj para los sentimientos He de confesarte algo Eres lo mejor Eres lo mejor que me ha pasado A decir verdad No creí en los milagros Más contigo Más contigo Me han quedado Más que claro A decir verdad Yo no solía luchar Ni poner nada de mí Pero ahora no solía Pero ahora no entendí Lo que sea Si es por ti A decir verdad Yo nunca te fallaré Y a besos te haré entender Que si voy a envejecer Solo contigo Solo contigo Va a ser A decir verdad Eres lo mejor Que me vino a suceder Ya chiquitita Sáquelas a bailar Y a decir verdad Eres lo mejor Que me ha pasado en la vida Corazón Por primera de un milagro Más que me ha pasado en la vida Quiero decirte Que cargo en el alma Parte de tu corazón Desde que tú Corazón No le hace nada bien Que ahora ya no estés Conmigo Hoy te ruego Que regreses Junto a mí Ay amor El hecho de pensar El hecho de pensar Que al lado de otro No puedo imaginarlo Esa idea No la consigo Si tú vuelves De nuevo Junto a mí Jamás te haré Sufrir Ándale mi primo Y que nos quiera Dios que nada Compadre No llegaste a mi vida Es una fiesta Es una fiesta Mi corazón De bienvenida Resumía con toda la gente Muy orgulloso de ti me sentía Pero mi alegría Era justicia Descubrí tus mentiras Y hasta miro tu falsa actuación De hipocresía Hoy el amor me dio una zancadilla Hoy tropecé y caí a la deriva Pero la vida No se termina Y hoy me voy a olvidar de ti Porque soy fuerte y me levantaré A ti no te deseo ni bien ni mal No te voy a juzgar En tu conciencia quedará Y hoy me voy a olvidar de ti Desintoxicaré mi corazón Y no me voy a cerrar al amor Nunca voy a dejar De buscar a la persona ideal DJ Jolly El preferido de la casa El preferido de la casa Y no me cansaré chiquitita Y por ahí te das Y hoy me voy a olvidar Y hoy me voy Aunque mueras por decirle que si lo quieres perdonar Fue la primera vez que jura que va a cambiar Y tampoco la última que te hará llorar No soy adivino, pero ya sé cómo termina esto Me vas a ignorar y terminarás gordiendo el anzuelo Cuando te pido un beso, olvidarás lo nuestro Vuelvo empezando el tercero, luchando para que sonrías Tratando de que te enamores de mí para ser parte de tu vida Dime qué hace falta para impedir que suceda eso Cómo lograré que sientas que conmigo todo está completo Porque por más que te quiero no soportaré que te rías en mi cara Y quieres al que no te quiere a ti Y no quieres al que sí te ama Estás escuchando a la mera boy pa' de las mezcas Estás escuchando a la mera boy pa' de las mezcas Vuelvo a empezar del tercero, luchando para que sonrías Tratando de que te enamores de mí para ser parte de tu vida Dime qué hace falta para impedir que suceda eso Cómo lograré que sientas que conmigo todo está completo Porque por más que te quiero no soportaré que te rías en mi cara Y quieres al que no te quiere a ti Y no quieres al que sí te ama No se deje engañar compa Estas sí son mezclas y no chingaderas ¡Gracias! Gracias por ver el video.